Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy estamos con el vídeo de las notas uno por uno. Vamos a hacer, en definitiva, podríamos decir, mi propio Power Ranking. Además, ya sabéis que suelo hacer estos vídeos justamente un día antes de que la Fórmula 1 nos publique su Power Ranking, ¿no? Para darle ese morbillo. Así que dicho esto, venga, aquí os traigo el vídeo y no me retengo más que si no después el vídeo se me hace muy largo. Vamos a empezar por la última posición, chicos, chicas. Y como estáis viendo, vamos a hablar sobre Kevin Magnussen. Me estáis diciendo, ¿qué coño hace Magnussen aquí en el Top 10? Chicos, sinceramente, me he quedado sin pilotos. O sea, he hecho un Top 9 y he dicho, hostia, y el Top 10 me falta el último. Y al final le he metido a Magnussen de rebote, chicos. Así que realmente casi que lo tengáis en cuenta. Le he dado un 5, pero vaya, que es que realmente por mí hoy haría un Top 9. Pero como está feo, vamos a hacer el Top 10 y he metido a Magnussen por meterle realmente. Ahora sí que sí, a partir de ahora ya viene algo interesante. Como estáis viendo, novena posición para Lando Norris. Le he puesto una nota, chicos, chicas, de un 6. No sé qué os parecerá. Para mí, sinceramente, el fin de semana de Norris no ha sido malo. Ha sido bueno, ha sido un bien. Es que ha sido un bien. Yo creo que el fin de semana de Lando ha sido un 6. Y fíjate tú que era el gran primo de su casa. Pero es que tampoco despuntó demasiado. La carrera la comenzaba en sexto lugar. La terminó en sexto lugar. No tuvo mucho protagonismo. No se le vio demasiado por la televisión. No cometió ningún tipo de error grave durante los entrenamientos libres. O durante la carrera. O durante la quali. No, realmente no. Así que creo yo que un 6 es lo más justo y lo más lógico para Lando Norris. Un puesto por encima. En el puesto número 8 nos encontramos con Max Verstappen. Y aquí a lo mejor os ponéis un poco nerviosos alguno aquí otro. Pero chicos, sinceramente, no creo que Verstappen pueda tener más nota debido a que, bueno, como tuvo ese problema en su monoplaza, no pudimos ver todo su esplendor. Le he ido a colocar a Verstappen muy poquita nota, un 6.5, chicos. Pero es que, yo que sé, el domingo nos quedamos ahí a medio gas. O sea, es que el domingo nos quedamos con la incertidumbre de qué es lo que hubiese ocurrido si Verstappen no llega a tener ese gran problema en su monoplaza, no. Sinceramente, pintaba muy bien para Verstappen, pero lamentablemente, bueno, pues tuvo ese problema, no. Entonces, como nos quedamos, o por lo menos yo me quedé sin más información, sin saber cómo iba a completar Verstappen el gran premio, no le puedo valorar por todo eso. Así que mi nota final es un 6.5. Entre las primeras vueltas, la quali del día anterior y un poquito los entrenamientos libres, todo esto hace una puntuación, pues eso, de un 6.5. Igual se me queda corta, igual me quedo corto, pero es que, chicos, como os comento, me faltó por ver de Verstappen fácilmente dos tercios de la carrera. Solamente con el primer tercio es complicado hacer una valoración, creo yo. Séptimo lugar para Charles Leclerc. Ojo, porque este piloto tampoco va a tener mucha más puntuación que Max Verstappen, la verdad. Para mí, para mi opinión personal, Leclerc no se merecería más de un 7. Creo que un 7 es lo más acertado para Charles. No ha estado realmente en el fin de semana metido como tal. O sea, lo que quiero decir es que cuando realmente yo he sentido la presión de Charles Leclerc fue el domingo en carrera, cuando se le estaba echando muy encima de Carlos Saenz, ¿no? También te digo, porque, claro, si vas con DRS es muy fácil ir rápido y muy fácil adelantar. Ahora, recuerdo todavía ver la carrera y escuchar a Leclerc quejarse durante, bueno, un par de vueltas sobre Carlos Saenz. Finalmente, bueno, pues se intercambiaron las posiciones y una vez se intercambiaron. Hubo un momento en el cual Charles iba prácticamente al mismo ritmo que Carlos Saenz. Claro, amigo, cuando no tienes DRS vas un poquito más lento. No era por Carlos, sino porque no llevaba, bueno, porque no podía abrir el DRS, ¿no? Y realmente creo que ha sido un momento en el cual yo me he asustado. Yo tomé en cuenta a Charles Leclerc desde el sábado que yo vi a Carlos súper bien. Y después encima, para rematar la jugada, vimos, ¿no? Todos nosotros, como Carlos hizo la pole position. Es que, sinceramente, este fin de semana ha sido prácticamente de Carlos Saenz. Es la estrella de Ferrari, es la estrella de este fin de semana, la estrella de la Fórmula 1. Todos los focos prácticamente van en su dirección. Entonces el resto, queréis o no, pierden un poco de valor a favor de Carlos Saenz. Un puesto por encima nos encontremos con Fernando Alonso, con medio puntito más que Charles Leclerc. O sea, sé que para mí Fernando Alonso se merece una nota de un 7,5, chicos. Creo que también hizo muy buena carrera. Me parece que hizo una carrera al estilo Lando Norris. Lo que pasa es que Fernando tuvo, bueno, pues la capacidad, ¿no? De adelantar posiciones o de por lo menos terminar más arriba que la posición en la cual partía, ¿no? El sábado clasificó en séptimo puesto. O sea, esto quiere decir que el día siguiente saldría desde el séptimo lugar. Y finalmente la carrera la terminó en quinto puesto. Finalmente el cuarto puesto, obviamente, pues no, no está ahí. A Charles Leclerc no lo han dicho ninguno. Pero de todas formas, o de igual forma, mejor dicho, aún quedando en quinto puesto Fernando. Fernando, hostia, en ciertos momentos, bueno, durante toda la carrera fue más rápido que Lando Norris. Y en ciertos momentos también nos pudimos quizás atrever a soñar con que Fernando quizás se tiraba a Lewis Hamilton. Bueno, se tiraba, vaya. No creo que esto suene mal. Quiero decir que se le echase, ¿no? El coche encima. O a lo mejor a Charles Leclerc. Porque también estaba sufriendo bastante con las gomas duras bastante usadas, ¿no? Así que creo yo que un 7.5 para Fernando es muy justo. Quinto puesto, señores. Llegamos al ecuador del vídeo. Vamos a hablar sobre Sebastián Vettel. Porque para mí hizo una carrera, chicos, chicas, magnífica. O sea, cuando os digo magnífica, es magnífica. Quizás, también os digo lo siguiente, ¿eh? Quizás os sorprendáis de la nota que le he puesto. Bueno, ya os lo digo, ¿vale? De hecho, corregirme, ¿vale? O yo mismo me voy a corregir, mejor dicho. Más que quinto puesto, vamos a decir, empatados a la cuarta posición. Tanto Sebastián Vettel como Mick Schumacher. Estos dos pilotos, yo les he puesto la misma nota. Así que estos dos pilotos están empatados en el cuarto lugar, ¿vale? La nota es la siguiente. 1-8, chicos. Para mí no llegan al 8.5. Y me diréis, hostia, Iván, ¿qué me estás contando, tío? Si Mick Schumacher salía... Mira, es que hasta lo tengo por aquí apuntado. Si Mick Schumacher el domingo partía décimo noveno y la carrera terminó en octavo puesto, Iván. O, 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 ¿qué me dices tú de Sebastián Vettel, por ejemplo? Clasificó décimo octavo y el domingo terminó la carrera en noveno puesto. ¿Estás loco, Iván? ¿Qué cojones haces poniendo a Sebastián Vettel y a Mick Schumacher un 8? Se merecen un 8.5, un 9. A lo mejor, a lo mejor me decís esto, ¿no? Y yo tengo mi propia justificación, señores. Y es que, sí, fue una remontada espectacular. Fue una carrera espectacular la que se marcaron ambos pilotos. Por eso mismo le pongo esa nota tan considerable, que es una notaza, ¿eh? Un 8, hostia, es una muy buena nota. ¿Qué ocurre, chicos? Que no fue tan épica o no le voy a poner más nota a la remontada de Schumacher o de Vettel. Básicamente porque, chicos, existieron muchísimos abandonos, muchísimos retiros, muchas retiradas, ¿no? Entonces son pilotos que te quitas de en medio así por la cara, sin haberte lo ganado ni nada por el estilo, ¿no? Que igualmente el trabajo y la consistencia y ser constante en el hecho de, hostia, no tirar la toalla, seguir conduciendo bien, hacer buenos tiempos. Hostia, finalmente tienes un premio como eso, ¿no? Como terminar la zona de los puntos, tanto Mick como Sebastián Vettel, partiendo prácticamente de exposiciones detrás, ¿no? En la primera vuelta, pero claro, es que hay un factor fundamental y es eso, ¿no? Es el hecho de que, hostia, hay muchos pilotos que se tuvieron que retirar y eso ya era dificultad menos, o menos dificultad, vaya, que se iban a encontrar este tipo de pilotos como Mick Schumacher o Sebastián Vettel. De igual forma, señores, me parece que un 8 es una nota de puta madre. Tercer puesto, señores, estamos en el escalón y va a ser, bueno, ya os hago spoiler, aunque quizás no sea muy complicado de adivinar, ¿no? El podio mío es básicamente el mismo podio que vimos el domingo pasado. Tercera posición para Luis Hamilton, segunda posición para Sergio Pérez y primera posición para Carlos Sainz. Tercer puesto para Hamilton, como os comentaba, una nota, ojo, no va a llegar al 9, Hamilton se va a quedar, dudo, entre el 8,5 y el 8,7. 8,65, venga, para redondear, para Luis Hamilton. Y algunos también a lo mejor estaréis tirando del pelo, en plan de, hostia, Hamilton primo no tiene un 9, no le has puesto mínimo un sobresaliente. Y de nuevo, también te voy a decir que tengo mi propia justificación, ¿no? Vamos a ver, hizo una carrera fantástica Luis Hamilton, estuvo a un nivel fundamental Luis Hamilton, pero, señores, aquí hay algo fundamental y es que los dos primeros, Sergio Pérez y Carlos Sainz, para mí hicieron otro tipo de carrera. O sea, para mí estuvieron en otro planeta. Y estos dos hombres están en el 9 en adelante, por supuesto. Para mí Hamilton no se merece, bueno, pues estar en la misma zona que Sergio Pérez o que Carlos Sainz. Por eso, hasta mira, si quieres, hasta para hacer la coña, te compro hasta el 8,9, ¿no? Pero el 9 no, bro. El 9 es territorio este fin de semana, por lo menos es territorio única y exclusivamente de Sergio Pérez y de Carlos Sainz. El 9 no puede entrar, del 9 en adelante no puede entrar nadie, que no sea ni Sergio Pérez ni Carlos Sainz. Por eso a Hamilton le pongo es un 8,5, aunque también le podría poner un 8,9 si queréis, ¿vale? Pero que no llegue a ese 9. Al 9 no le voy a subir a Hamilton. Al 8,9 si quieres sí, al 9 no, aquí no se redondea, aquí no. Soy un profesor hijo de puta, aquí no se redondea. Segunda posición y primera, lo que os había dicho, ¿no? Segunda posición para Sergio Pérez y primera para Carlos Sainz. Sergio Pérez le voy a otorgar una nota de un 9,2 y a Carlos Sainz de un 9,5, chicos, chicas. Básicamente estos dos pilotos hicieron una carrera no igual, sino espectacular. A sus distintas formas, pero espectaculares. Por la parte de Sergio Pérez, señores, ¿qué os voy a contar, no? Es cierto que partía desde la cuarta posición, no partía desde un mal lugar, pero en esa primera salida tuvo un problema, al parecer, a la hora de arrancar la carrera. Se le quedó más o menos trastrabillado, ¿no? Su monoplaza. Y después en la segunda salida tuvo ese toque, ¿no? En su hora delantera que como consecuencia le obligó a parar en boxes y en esa primera o segunda vuelta prácticamente colocarse último, ¿no? Y aún así la carrera la termina en segunda posición. Por supuesto, el mismo o la misma justificación que le he dicho a su Macri Abetel de que un mazo de gente se retiró y eso le facilita todo el trabajo, también se lo aplicó perfectamente a Sergio Pérez. Pero de igual forma no es lo mismo, por ejemplo, Mick Schumacher, ¿no? Saliendo décimo noveno, décimo octavo, acabar noveno, si no me equivoco, a ser Sergio Pérez que eso, en la primera o la segunda vuelta, estar último y acabar segundo. Es cierto que mucha gente se retiró, pero hostia puta, también tiene mazo de mérito, loco. Y ya no es solamente eso, chicos, porque esto al final son datos y ya está, ¿no? Es también el sentido, ¿no? El sentido o el sentimiento que creo yo que Sergio... Bueno, pues... Bueno, más que Sergio, era un sentimiento que directamente emanaba de su cuerpo. Yo lo sentía así, o sea, Levivo se bajó del monoplaza, eso como que se sentía que era el líder de Red Bull, porque Verstappen estaba fuera de combate, ¿no? Y eso, y me encantó porque, hostia, yo le veía eso como que se sentía el líder. Además, también veía como cierta, cierto... Esto de que la gente te dice que no lo vas a conseguir, después lo consigues y te da como ese placer en plan de, hostia, jódete, primo, también se me hacía que tenía Sergio Pérez esa cara. ¿Y por qué te lo digo? Porque, hostia, yo creo que desde el muro de Red Bull, desde las primeras vueltas, ni de puta coña contaban con que Sergio Pérez fuese a llegar ni tan siquiera a la zona del podio. A los puntos sí, por supuesto, pero a los puntos escasos. O sea, sé que este segundo puesto también fue para eso, para que Sergio encima volviese a callar bocas a toda esta piba, bueno, a toda esta piba, a toda esta peña, perdón, que siempre está ahí, pa, 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 con el piloto mexicano. Y la primera posición, damas y caballeros, indiscutiblemente, es para Carlos Sainz, que no va a llegar al 10, chicos, y seguramente que sepáis el motivo, ¿no? Le he puesto un 9,5, tres décimas más que Sergio Pérez, y por lo único por lo que Carlos Sainz no va a llegar al 10, señores, es por lo mismo de siempre. Pues mira, por la vuelta rápida. De hecho, sí que la tenía, si no me equivoco, Carlos Sainz casi toda la carrera, o por lo menos el último tramo de la carrera, Carlos tuvo la vuelta rápida hasta justamente la última vuelta, porque en esa última vuelta, en la vuelta número 52, que era la última del Gran Premio Hamilton, hizo vuelta rápida. De hecho, una vuelta rápida muy parecida, si no me equivoco, con la que tenía Carlos Sainz hasta ese momento. Pero sí, yo cuando terminó la carrera, de hecho, pensaba que Carlos había terminado la carrera con la vuelta rápida, o sea, si yo pensaba que Carlos se iba a llevar 26 puntos y no 25, pero no, claro, no me fijé porque fue justo en esa última vuelta cuando, en esa última vuelta, quiero decir, cuando Lewis Hamilton marcó ese tiempo y vaya, y le quitó, ¿no? Le robó ese puntito extra que se iba a ganar Carlos Sainz. Señores, tampoco os voy a hacer un resumen de la carrera de Carlos de este fin de semana, porque ya he hablado sobre ella, sabéis perfectamente mi opinión, simplemente lo que quizás os faltaba por conocer era, a lo mejor, desde un cierto punto de vista más o menos objetivo, la nota, las notas piloto por piloto, ¿no? que yo ponía, o que yo he puesto, mejor dicho. Así que nada, señores, aquí habéis tenido el vídeo. Por supuesto, no me puedo ir sin las últimas dos cuestiones, ¿no? ¿Quién ha sido la mejor escudilla para mí de este fin de semana? Y, señores, estoy dudando porque podría ser Mercedes, a lo mejor podría ser también quizás Ferrari, aunque es cierto que desde el punto de vista estratégico no me convenció demasiado. Alpine, por supuesto que no, McLaren, por supuesto que no. No sé, dudo entre esas dos, sinceramente. No sé si poner a Mercedes o si poner a Ferrari. Es que Ferrari, sí, al final ganó, pero es que ganó porque Carlos fue súper cabezota y dijo lo de parar de inventar, ¿no? Estratégicamente hablando hacia Charles Leclerc no le fue muy bien el asunto. No sé, dudo entre Mercedes o Ferrari. Estoy bastante, bastante dudoso. Si queréis, mira, lo podemos resolver abajo en los comentarios y el comentario con más like que tenga, pues será la escudilla que ha ganado. Quiero decir, si tú, por ejemplo, dices, ha ganado Mercedes o ha ganado Ferrari, bueno, pues si tú tienes más corazones que otro comentario que tenga tu rival, eso va a ser la escudilla que ha ganado. Os lo dejo en vuestras manos, en definitiva. Y la nota, ya para acabar, señores, que le voy a dar a esta cita. Va a ser bastante buena, chicos. Yo me la he pasado pipa, tío. Además, hemos tenido hasta lluvia. O sea, yo creo que ya más no se puede pedir a este fin de semana. Encima, victoria de Carlos Sainz. Le voy a poner, chicos, un 9, mínimo un 9. Carlos ha hecho una carrera brutal, primera victoria. Sergio también hizo una carrera fantástica y encima quedó en podio. Fernando también hizo una muy buena carrera. O sea, quiero decir, para mí, que soy español y que me gusta Sergio Pérez, es que este fin de semana pasado, chicos, con los dos españoles y con el mexicano, me la he gozado que flipas. Y encima Sergio también nos ofreció una de las batallas, vamos, de 2022, por lo menos, ¿no? Cuando estuvo ahí batallando con Luis Hamilton y con Charles Leclerc. Carlos con la intriga de la primera posición. Fernando, a ver qué es lo que podía. Un 9, mínimo, 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 un 9 a este GP. Ahora sí, señores, como siempre os digo, mazo de gracias. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabes que te puedes suscribir y que es totalmente gratis. Y también, si te apetece, te puedes pasar por mis redes sociales, que te las estoy dejando ahora mismo aquí en la descripción. Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, como siempre os digo, mazo, mazo, mazo de gracias y nos vemos en uno próximo. Hasta luego, chao.